Una nota también de Cecilia Milone, que nos llamó poderosamente la atención lo que nos cuentan. Señor director, por favor. Cecilia, hace unos días también fuiste consultada, compartieron un espectáculo con Juan D'Artés. Hablaste de esa relación. En un momento había tenido un gesto de más. Cuando yo empecé a trabajar con él, lo de Calvo había quedado en el olvido. ¿Te acordás que en un momento Calvo hasta lo niega? Se arrepintió, lo desmintió a través de internet. Entonces, cuando yo lo que pensé, cuando me pasó en la noche de estreno, que él me dio un beso muy bruto, me borró todo el maquillaje, no lo hizo a ritmo, que era bien de musical. Dije, ah, esto le pasa a esta chica, se hace el apasionado y es torpe. Esto es lo que yo pensé. Bueno, luego me fui dando cuenta que había más cosas que le habían dolido, que le habían molestado. Y luego, más que lo que relatan las chicas, también me parece que fue feo ver sus respuestas. Eso es lo que creo que a uno le dolió. Va a mí, por lo menos. Entonces dije que está tan desvirtuada su imagen. Yo hubiera esperado del Juan que yo creía una reacción tanto más, no sé, más templada o más de varón respetuoso, más de ese hombre de familia que dice que es. Entonces eso me decepciona y me hace, hoy miro fotos de Arráncame la vida o un video y como que me da pena. Eso dije. No es que yo la pasé mal en Arráncame la vida. Cuando él relata lo de Telma, casi enojado, se me insinuó. Tenía 16 años, ¿cómo se me insinuó? O sea, de hecho, ponele que vos lo sentiste así. Andá a hablar con el productor, decir yo desesperado llamé a los padres, traté de tomar... No, no sé, él habla como si fuera un relato de una adulta. Eso me parece doloroso. ¿Nunca más tuviste contacto con él? Sí, sí, alguna vez sí. Después cuando yo en un momento me mostré muy a favor de Anita, tuvimos una conversación, él intentó explicarme lo que él sentía respecto de eso y le dije, mirá, Juan, yo le creo a mi amiga y... O sea, da igual, o sea, es mi amiga. ¿No te contactó Juan después que se conocieron estas declaraciones? No, no, yo creo que él debe estar muy disgustado con mi nuevo apoyo, pero bueno, a mí también me disgustan cosas que él dijo o hizo a mujeres y a amigas, a una amiga. Entonces, nada, me parece que hay que tomar distancia. Es lógico que a él no le guste lo que yo opino y me parece que es lógico que a mí no me guste cómo él se manifiesta.